¡El mejor equipo pesado! Es una mañana tranquila. Ahí está Tayo. ¡Buenos días! Tayo oye un ruido fuerte. ¿Qué es ese ruido? Es el sonido de vehículos de construcción trabajando duro. ¡Es increíble! Así que aquí es donde Pili trabaja. ¿Disculpa? ¿No nos vamos? ¡Oh, lo siento! ¡Ya nos vamos! ¡La construcción es tan maravillosa! ¡Y hay tanto que ver! Tayo parece estar encantado con la construcción donde Pili trabaja. ¡Hana! Bienvenido, Tayo. Llegaste temprano. ¡Sí! Solo tenía el turno de la mañana hoy. Me alegra que estés aquí. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Un favor? Ajá. Quería descansar un poco. Tengo que decirle a Bili que su revisión se pospuso un día. ¡Oh, Bili! Estoy un poco ocupada. ¿Podrías decirle por mí? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Es grandioso! Déjame decirte dónde debe ser. Exactamente, ¿dónde encontrar a Bili? ¿De verdad? ¡Te veo luego! ¡Está bien! ¡Gracias, Tayo! ¡No hay problema! ¿Por qué estará tan emocionado? ¡Finalmente estoy aquí! ¡Vaya! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡Ah! ¿Tayo? ¡Hola, Bili! ¡Hola, Tayo! ¿Eres Tayo? ¡Un gusto conocerte! ¡Hola a todos! ¿Qué te trae por aquí? Oh, Hannah me pidió que pasara a decirte que tu chequeo ha sido pospuesto un día. ¡Oh, ya veo! ¿Entonces mi chequeo es mañana? ¡Sí! Has recorrido un largo camino para decirme gracias. ¡De nada! En fin, ¿qué están haciendo? Oh, estamos construyendo un gran rascacielos. ¿Un rascacielos? ¡Vaya grandioso! ¡Eso es maravilloso! ¡Yo soy maravilloso! ¿De qué estás hablando, Bili? ¡Tayo estaba hablando de mí! ¿Qué? ¡Yo soy el mejor aquí! ¡Eh! Si crees que eres el mejor, mira esto. ¿Crees que eres el mejor? No puedes hacer nada sin mí. ¿Qué? ¡No! Yo cargo toda la tierra y la construcción. Pero yo apaleo esa tierra para ti. No la puedes apalear si no la reúno para ti. Oye, Bili. ¿Has olvidado que yo estoy a cargo del cemento, ¿verdad? ¡No! ¡Es maravilloso! ¡Chicos! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡No deshacaste! ¡No se escucha! Hagamos una competencia y veamos quién es el mejor aquí. ¿Una competencia? ¡Suena bien! ¿Qué haces una competencia acabando? ¿O quién carga más tierra? ¿Qué tal la competencia de mezclado de cemento? No, veamos quién puede juntar más tierra. ¡No, veamos quién puede juntar más tierra? ¡Alto! Esto es lo que haremos. ¿Puede ser el juez? ¿Yo? Sí. Tú escoge una competencia apropiada y júzganos imparcialmente. Suena como una buena idea. Yo voy a ganar de cualquier manera. Cualquier competencia sirve lo mismo, digo. ¿Quieren que yo decida? Está bien. Escoge la competencia que quieras. Sí. Haremos cualquier cosa que escojas. Sí, sí. ¿Cualquier cosa? De acuerdo. Bien, ¿están todos listos? Entonces, comenzaremos la competencia. De acuerdo. Sí. El mejor equipo pesado debería saber mucho, ¿cierto? La primera competencia es un cuestionario. ¿Un cuestionario? Tienes que ser inteligente para ser el mejor. Bien, esta es la primera pregunta. ¿Qué autobús ronca más fuerte? En la noche. ¿Cómo rayos podríamos saber eso? ¿Y qué tiene que ver eso con ser inteligente? Sí. Acordaron hacer lo que yo dijera. Estas son las opciones. ¿Qué? Uno, Gani. Dos, Lani. Tres, Rocky. Y cuatro, Cito. Bien, ¿quién piensan qué es? ¿Cómo podríamos saberlo? Haz otra pregunta. ¡Ya sé! ¡Cito! Él es el más grande. No, estás equivocado. ¡Gani! ¡No! Entonces, ¿tres Rocky? No, incorrecto. No podría ser Lani, ¿o sí? ¡Tien, bien, bien! Esta es la respuesta correcta. ¿En serio? ¿Ese lindo autobusito ronca más que todos? Así es. Pero no le digan a nadie que les dije. No te preocupes. No lo diré a nadie. ¿Por qué se me quedan mirando? Bien. Siguiente pregunta. ¡Hagamos otra cosa! Sí, otra cosa. ¿Distinto al cuestionario? Oh, de acuerdo. En la segunda competencia veremos quién puede hacer el mejor truco. ¿El mejor truco? Está bien. Es algo que puedo hacer. Bien. Tienen que hacer exactamente lo que yo haga. Observen bien. ¿Tenemos que hacer eso? No tiene nada que ver con ser el mejor. Eso es lo que crees. Pero todos adoran ese truco. Por eso soy tan popular. Lo haré luego. Yo también. No funcionó. ¿Qué fue eso? Chicos. Bien. Teconios. De acuerdo. Lo tengo. Vaya. Vaya. Eso fue increíble. Eso fue fácil. Max es el ganador de esta ronda. ¿No hay otras competencias? ¿Otras competencias? Así es. Para saber quién es más fuerte. Sí. ¿Para saber quién es más fuerte? Sí. Somos equipo pesado. Así que veamos quién es más fuerte. Estabas bien cuando tú ganaste el cuestionario. Pero ya no. ¿Por qué no? ¿Ya te había dicho que yo sabía cómo hacer eso? Tengo una idea. Ya lo sabes. Tallo, el pequeño autobús. Bien. Todo está listo. Tenemos que empujar los barriles con ese neumático, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Yo tendré la victoria. Eso es lo que crees. ¿Están listos? Sí. Empezaremos con Chris. De acuerdo. Observen, chicos. Aquí voy. ¿Qué fue eso? Es más difícil de lo que pensé. ¡Pobre, es mi turno! La competencia no es para quien lo lanza más lejos. ¿Qué salió mal? ¡Muévete! ¡Vaya, es increíble! ¡Eso es trampa! Nadie dijo que tenía que usar un solo neumático. Así es. Sigue, Billy. ¡Tomen eso! ¡Oh, eso no estuvo muy bien! Solo le diste a dos barriles. ¡Quítense de mi camino! ¡Vaya, lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¿Qué les parece? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué deberíamos hacer? Tenemos que limpiar este desastre. Bien, démonos prisa. ¡De acuerdo! Bien. ¡Oh, vaya! Creo que eso es todo. Al fin, esto es gracias a Billy. Bueno, no lo podría haber hecho sin poco. En realidad, esto es gracias a Max. Para nada, la crisis o todo el trabajo. Lo siento. Creo que todo esto es mi culpa. No te preocupes. Es nuestra culpa el haber causado este desastre. Sí, sí. Entonces creo que seguiré y anunciaré al ganador final de hoy. ¿Qué? El mejor equipo pesado es... Max, Chris, Poco y Billy. Todos juntos son los mejores. Cada uno de ustedes es el mejor en lo que hace. Somos los mejores cuando trabajamos juntos, muchachos. Así es. Estos cuatro amigos son los mejores porque son grandiosos trabajando juntos. Tayo espera que él y sus amigos puedan ser igual de buenos algún día. Joy, el mago. Tayo está trabajando mucho hoy. Nunca hay pasajeros aquí. No hay muchos autos y el vecindario está tranquilo. Allá vamos. Aquí llegamos. Vaya, tienes muchas cosas interesantes. ¿Ah, esto? ¿Quieres ver? Sí. Veamos. Aquí hay algo interesante. ¡Tarán! ¡Vaya! Voy por el país haciendo magia. Esto lo uso para mis presentaciones. Grandioso. Tengo un espectáculo de magia mañana en la ciudad. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Ah? Las pelotas. Hmm. ¿A dónde se fueron las pelotas? ¡Aquí están! ¡Maravilloso! El verdadero espectáculo es mucho mejor. ¡Me aseguraré de estar allí! El espectáculo comienza en el garaje de autobuses a las 6 de la mañana. Bueno, todos mis amigos viven en el garaje de autobuses. Así que allí estaré. Oye, entonces debes saber cómo llegar allí. Realmente no conozco el camino. Por supuesto. Solo tienes que tomar el autobús azul aquí. Gracias. Ah, por cierto. Mi nombre es Joey. ¿Y el tuyo? Joey? Mi nombre es Nuri. Nos vemos mañana. Está bien. Adiós, Nuri. Adiós. Gracias por el paseo. ¡Hola, amigos! Hola, Tayo. ¿Ya terminaste? Llegas un poco tarde. Había mucho tráfico justo después de la parada número 17. ¿La número 17? ¡Ah! ¿Es a donde no hay pasajeros? Esa misma. Esa era una parada en mi ruta. Pero nunca abordé pasajeros en esa parada. Ni siquiera una vez. Tampoco yo. ¿Qué sucede? Bueno, tengo que dar la vuelta a la cuadra para llegar a la siguiente parada desde la parada número 17. Sería mucho más sencillo saltársela y seguir derecho a la siguiente. Pero nunca se sabe qué puede pasar. Así que no puedo saltarla. Ah, no. Y ya sé todo eso. Hola, amigos. ¡Hana te está buscando! Me pregunto por qué. ¿Un espectáculo de magia? ¡Tatán! ¡Guacho! No puedo esperar para verlo. ¿Cuándo es? Mañana a las seis van a tener que darse prisa para conseguir buenos asientos porque van a tener una enorme audiencia. ¡Eso está bien! ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, Rogi! ¡Buenos días, Rogi! ¡Tal vez te va a practicar! ¡Tal vez te va a practicar! ¡Debo darme prisa! ¡Oh! 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 ¿Qué sucede? ¡Oh, no! Tengo que darme prisa si quiero conseguir un asiento mejor que Rogi. ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! 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 ¡La luz cambió! ¡Ahora sí que voy a llegar muy tarde! ¡Oh! No veo a nadie esperando en la parada 17. ¡Oh! ¿Qué debo hacer? Los mejores asientos estarán ocupados. Solo tienes que saltarte la parada. Podrías perderte todo el espectáculo si llegas tarde. ¡Oh! Yo lo sé, pero... No, Dayo. No puedes saltarte una parada de autobús para ver el espectáculo. Bueno, supongo que no debo. ¿A quién le importa? No hay pasajeros de todos modos. Tendrías asientos en primera pila si te saltas la parada. ¡No puedes! Alguien podría estar esperando. ¡Oh! ¿Qué debo hacer? ¡Oiga! ¡En marcha! ¡Ahí adelante! ¡Oh! Tienes razón. No hay pasajeros de todos modos. ¿Dónde estará el autobús? ¡Oh, no! Dayo no vio a Joey y se saltó la parada de autobuses. ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Yupi! ¡Aquí estoy! ¡Oh, no! Llegué temprano, pero los asientos ya están ocupados. ¡Tayo! ¡Vaya! ¡Hay tantas personas! No puedo ver nada. No debí haberme saltado esa parada. Igual no puedo sentarme adelante. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuándo el autobús va a llegar? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? Creo que acabo de ver a alguien en la parada de autobuses. ¡Ah! ¿Por qué no empieza? Tal vez todavía está preparándose. Creo que debemos esperar. ¿Por qué demora tanto? ¡Oh! ¿Y si algo anda mal? Estoy muy retrasado. Ya regreso. Espérame aquí un momento. Está bien. ¡Hola! ¡Hola, pequeña! ¿Esperas el autobús? ¡No! ¡Espera a mi mamá! ¿Qué es esa cosa? ¡Ah! ¿Esto? ¡Ja ja! Es para mi espectáculo de magia. ¿Espectáculo de magia? ¡Ja ja! Verás algo divertido. ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Vaya! ¿Qué está sucediendo? Ya tendría que haber llegado. ¡Hola, Hana! ¿Cito? ¡Ah! ¡Hola, Nuri! ¿Por qué no están viendo el acto de magia? Ah, bueno... El mago no está aquí todavía. ¿Eh? ¿Joy todavía no está aquí? ¿Lo conoces, Nuri? Sí. Le di un paseo ayer. Entiendo. Me pregunto qué le habrá pasado. Yo también. Voy a esperar adentro. Está bien. ¿Joy todavía no está aquí? Tal vez era él el que estaba en la parada de autobús. ¡Ah! ¡Tayo! ¡Tayo! ¡Nuri! ¿Estás aquí para el espectáculo? Sí. ¿Recogiste a alguien en la parada de autobús número 17? ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? Conocí a Joy ayer y le dije que tomara el autobús azul en esa parada. ¿Qué? Y estoy segura de que vi a Joy en esa parada más temprano. ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Tayo? ¡Oh! ¡Todo es mi culpa! ¿De qué estás hablando? Pues me salté esa parada pensando que llegaría tarde el espectáculo. ¿Qué? Nuri, ¿todavía estaba en la parada? ¡Oh, ya vengo! ¡Oh, ya vengo! ¡Ja! ¡Tran! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Basta! ¡Eso es maravilloso, señor mago! Eres una gran audiencia. Hmm... Ya es muy tarde. Supongo que no habrá acto de magia hoy. Esto es terrible. Deben estar esperándome. ¿Mm? ¡Oh, oh, oh! ¡El ondo más! ¡Oh, señor mago! ¡Lo siento! ¡Todo es mi culpa! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Mmm... Quería llegar al espectáculo temprano, así que me salté esta parada. Sin comprobar si alguien estaba esperando. Lo siento. ¡Ja, ja, ja! ¿Estabas tan emocionado que te saltaste esta parada? Sí. Creo que tendré que perdonarte ya que lo hiciste para ver mi espectáculo. Pero te lo perdiste por mi culpa. ¡Ja, ja! Está bien. Tuve mi espectáculo con una gran audiencia. ¡Ja, ja! Pero... Lo lamento por todos los que estaban esperando que yo apareciera. ¡Ja, ja! Pero no tienes por qué preocuparte. Todos esperan por ti. ¿En serio? ¿Entonces puedes llevarme al garaje de autobuses? ¡Por supuesto! Es por eso que estoy aquí. ¡Ja, ja! Adiós, pequeña. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Adiós, señor mago! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Nos vemos después! Lo siento. Llegué un poco tarde. ¡Mami! ¿No te aburriste mientras esperabas? ¡No! Conocí a un mago y fue muy divertido. Oye, no tolero esta tardanza. ¿Cuándo va a comenzar? Debería comenzar ya. A lo mejor fue cancelado. De verdad que está tardando el mago. No puedo esperar más. ¡Esperen! ¡Yo traje al mago! ¡Comiense! ¡Vamos, salga! Esto de verdad está tardando demasiado. No puedo esperar tanto tiempo. Tayo, no estamos de humor para tus bromas. ¡Hola a todos! ¿Qué sucede? ¡Gracias por esperar tanto tiempo! ¡Yo soy Joey, el mago! ¡Vaya! ¡Ahora comenzaremos el increíble espectáculo de magia de Joey! ¿Tayo? Lo escuché todo. Tayo, no puedes saltarte una parada, aunque estés muy apurado. Lo siento. No vuelvas a hacer algo así de nuevo. ¿De acuerdo, Tayo? Está bien, Hana. No volverá a suceder. Entonces ve y disfruta el espectáculo de magia. ¿Puedo hacerlo? ¡Claro! Joey logró estar aquí gracias a ti. Está bien, adelante, Tayo. ¡Está bien, Yuppie! Hoy, Tayo aprendió que nunca debe descuidar sus responsabilidades. Y el espectáculo de magia resultó ser aún más divertido de lo que todos esperaban. ¡Frank y Alice son geniales! Tayo y Rogi vuelven al garaje de autobuses después del trabajo. ¿Por qué no se mueven los autos? Quizás algo anda mal. ¡Por favor, abran paso! ¡Es una emergencia! ¡Alice, vamos! ¡Está bien! ¡Guau! ¡Oh, guau! ¡Qué bien! Nunca había visto algo tan divertido. Tayo y Rogi están sorprendidos con Frank y Alice. Tayo y Rogi ahora están muy cerca del lugar del incendio. Todo el mundo se voltea. A lo mejor es porque el incendio es en ese edificio. ¿Pero por qué se incendia ese edificio? No lo sé. ¡Oh, mira, Rogi! ¡Vamos a saludar! ¡Muy bien! ¡Hola, Rogi! ¡Hola, Rogi! ¡Hola, Tayo! ¡Hola, Rogi! ¿Qué está pasando? Oh, ese edificio está en llamas. Pero los camiones de bomberos están haciendo cargo. ¡Rogi, te necesitamos aquí! ¡Ah, allá voy! Debo irme, amigos. ¡Oh, está bien! Deberíamos volver también, Rogi. ¡Tayo, mira por allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya! ¿Te volviste a ensuciar? Sí, pero al menos nadie salió herido. ¡Hola, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pequeños tan tiernos! ¿Cómo se llaman? ¡Mi nombre es Rogi! ¡Y este es Tayo! ¡Un placer, Tayo y Rogi! ¡Yo soy Frank! ¡Y yo, Alicia! ¿Por qué nos llamaron? ¡Oh! Bueno, es que ustedes dos se ven tan bien. ¿Era eso? Me da un poco de vergüenza porque estoy sucia. Vamos a lavarte en la estación de bomberos. ¿La estación de bomberos? Está un poco lejos. ¿No hay un autolavado cerca? ¿Te gustaría venir con nosotros? ¿Con ustedes, chicos? En nuestro garaje también hay un autolavado. Sí, además este autolavado es nuevo. Oh, gracias, chicos. Pero está bien. No queremos entrometernos... Sí, es una gran idea. Deberíamos tomar la oferta de Tayo y Rogi. ¿Acaso no está genial? ¡Por supuesto! Frank. ¿Ustedes nos llevarán, chicos? ¡Yupi! ¡Esto es grandioso! Pero nos marchamos después de lavarnos. No es educado quedarnos mucho tiempo. Además... ¡Muchachos, esperen por mí! ¡Fueron increíbles! ¿En serio? Sí, sonaban sus sirenas. Y todos los autos les abrían paso. ¡Vaya, es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Vaya! ¿Todo limpio ya? Sí, y todo gracias a ti. Gracias, Hannah. No hay problema. Vuelvan cuando quieran. Bueno, ahora debemos irnos. ¿Tan pronto? Sí, estamos limpios, así que debemos regresar ahora. ¿No pueden quedarse un poco más, por favor? Sí, ¿no pueden jugar con nosotros? Sí, pero ellos deben estar ocupados. En realidad, ya terminamos nuestro trabajo por hoy. ¿En serio? ¿Qué? Alice, pero... ¿Estaría bien que nos quedáramos, Hannah? Claro. Ha pasado tiempo desde su última visita. ¡Horra! ¡Cerramos! ¡Muy bien, muy bien! Bien, será mejor que regrese al trabajo ahora. Y entonces, lancé el agua directo al fuego. ¡Vaya! Y yo llevé a toda la gente al hospital. ¡Es increíble! Frank, juguemos ahora las etiquetas. ¿Etiquetas? Bueno, se oye divertido, pero soy una dama y las damas no jugamos etiqueta. Además, no es seguro jugar etiqueta en el garaje. ¡Pero aquí jugamos etiqueta todo el tiempo! ¡Sí! ¡Es divertido! ¿Qué? Chicos, pueden salir heridos así. No vuelvan a hacer una cosa tan peligrosa como esa de nuevo. ¡Oh! ¡Oh! Frank. ¿Quieres que te dé un paseo por el garaje, entonces? ¿Un paseo? ¡Suena maravilloso! ¡Bien! ¡Sígueme! ¡Está bien! ¡Alice! ¡Puedes venir conmigo si gustas! ¡Te mostraré el lugar! ¡Está bien! ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Pero yo quería jugar etiqueta! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! Aquí es donde todos los días practico manejo. ¡Vaya! ¡Se ve fantástico! ¡Es mi lugar favorito! ¿Te gustaría probarlo? ¿Yo? ¡Sí! ¡Es divertido! Bueno, supongo que tal vez podría. ¡Cielos! ¿Para qué es este lugar? Parece una sala de cine. Vemos videos de entrenamiento en la pantalla. Y vemos televisión en nuestro tiempo libre. ¡Cielos! Son afortunados, chicos. Esa pantalla es enorme. También tenemos montones de canales. ¡Mira esto! ¡Soy bola de fuego! Esta tarde hubo un... ¡Y ahora! ¡El fantástico show de magia! ¡Ver televisión contigo es mucho más divertido! ¡También me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Estoy aburrido! ¡Me pareció que sería divertido traer a Frank y a Alice! ¡Ay! Por cierto, ¿no deberían haber terminado ya la visita por el garaje? ¡No estoy seguro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hup! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Es muy bueno! ¡Es pan comido si simplemente sigues las leyes de tránsito! ¡Ja! Pero, ¿no estás cansado de jugarlo por tanto tiempo? ¿A qué te refieres? Podría estar jugando esto por horas. ¿Ah? ¿Algo te molesta? Ah, no. Ah... ¡Ja, ja, ja! Ah, yo también quiero practicar manejo. Oh, Frank, voy a tomar un poco de aire fresco. Oh, está bien. Ah... Cansado de esperar su turno, Gani se marcha del centro de entrenamiento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te gusta este programa, Alice? ¡Sí, me encanta! ¡Yo quiero ver otra cosa! Seguro que podemos justo en lo que termine este programa. ¡Mi programa se habrá terminado! ¡Ja, ja, ja! ¡Es maravilloso! ¡Es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué programa tan emocionante! ¡Ja, ja, ja! Volveré luego. ¡Me las pagará! Lani está molesta porque Alice hizo que se perdiera su programa favorito. ¡Ay! ¿Qué debemos hacer? No lo sé. Hala parece estar ocupada también. ¡Ah! ¡Son Gani y Lani! ¿Por qué están tan tristes? ¿Dónde están Frank y Alice? Frank no puede dejar de jugar el simulador de video, así que me regresé. Me perdí mi programa favorito porque Alice estaba viendo otra cosa. ¡Ay! Creí que todos nos divertiríamos si venían a visitarnos. Pero más bien no nos estamos divirtiendo por ellos. Sí. Esto no es para nada divertido. ¡Ay! Así que sí, cambio esto. ¡Uh! Está reparado. Ahora lo probaré a ver si funciona. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué sucedido! ¡Vino al taller mecánico! ¡Vamos a ver! ¡Ah! Está bien. Debo apagar el fuego. ¿Dónde estará el extinguidor? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está Hanna? Creo que ella sigue adentro. ¡Y ahora qué tenemos! ¡Hanna! 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 ¡Chicos! ¿Qué sucedió? Un motor que estaba reparando se incendió y no encuentro al extinguidor. ¡Oh! ¿Qué vas a hacer? ¡El fuego se propaga! ¡Ah! 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 ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacemos? ¡Todo el mundo reposidad! ¡Ah! 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 ¡Alic! ¡Ah! 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 ¡Apagó el fuego! ¡Listo! Ahora están a salvo ¡Vaya, Frank! ¡Estuvieron sorprendentes! ¡Eres el mejor! Realmente estuviste increíble Son demasiado amables Muchas gracias, Frank Hanna, parece que inhalaste humo Así que te llevaremos al hospital ¿El hospital? ¡Descuiden! ¡Me siento maravillosamente! Has inhalado demasiado humo Debes ir al doctor ahora mismo Es mi deber cuidar de los enfermos Bueno, ¿está bien? ¡Buen trabajo, Annie! ¡Eres grandiosa! Gracias, chicos Volveré Voy a llevar a Hanna al hospital Asegúrense de mantenerse lejos de los problemas Hasta que Hanna vuelva ¡Así será! ¡Excelente! ¡Vamos, Frank! Oh, por cierto Nos divertimos muchísimo Esperamos no haberlos incomodado hoy ¡Oh! Bueno No, para nada También nos divertimos mucho ¿No les molesta si venimos otra vez? ¡Claro que no! ¡Vengan cuando quieran! ¡Debes volver pronto! Esperaremos por ti, Frank Alice, veamos televisión juntas otra vez Bueno, nos vamos Hasta pronto ¡Adiós! Frank, el camión de bomberos Y Alice, la ambulancia Son amigos confiables Con los que podemos contar Cuando estemos en peligro El malentendido de Lani Es otro gran día de trabajo para Lani ¡Bien, ya llegamos! ¡Nos vemos luego! ¡Oh! Esa es Lani ¡Hola! ¡Bienvenido a bordo! Esa es mi chica ¡Qué buen autobús! ¡Disculpe! ¡La luz acaba de cambiar! ¡Oh! ¡Disculpe! ¡Ya nos vamos! ¡Oh! ¡Cito! 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 Supongo que no me vio ¡Oh! ¡Oye, Lani! ¿Oh? Hoy regresaste temprano Quiero practicar para mi prueba de mañana ¿En serio? Yo también regresé para hacer lo mismo ¡Bien! ¡Vamos a practicar juntos! ¡Vamos, Lani! ¡Claro! ¡Oigan, chicas! ¡Vaya! ¡Regresaron temprano! ¿A dónde van ahora? Vamos a practicar manejo en el centro de entrenamiento ¿En serio? Nosotros también vamos para allá ¿En serio? ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Allí solo puede pasar un autobús a la vez No hay tiempo suficiente para que todos practiquen ¿Qué debemos hacer? Ustedes pueden ir a practicar Yo no voy a practicar hoy ¿Estás segura? Pensándolo bien Lani siempre pasa la prueba ¿De verdad? Increíble, Lani Lani, ¿estás segura de que vas a estar bien si no practicas? Sí, está bien Quería ir a descansar temprano de todas formas ¡Bien! ¡Voy primero! ¡Muchas gracias! En realidad necesito ir a practicar No hay nada que pueda hacer ahora ¡Cito! ¡Hola, Lani! Te vi en el camino más temprano ¿No me viste? ¿Cito? Te estoy esperando Espera, tengo que hablar con Hanna Ahí va de nuevo Es un nuevo día Los autobuses se han reunido frente al centro de entrenamiento para las pruebas Vaya, todos lo hicieron muy bien Tayo y Lani lo hicieron muy bien para hacer su primera vez ¡Sí! ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? Tu puntuación también mejoró, Rogi Debiste practicar mucho, Rogi ¡Por supuesto! Bien, te toca, Lani Bien Estoy segura de que lo vas a hacer también como siempre, ¿verdad, Lani? ¡Claro que sí! No saques mucha ventaja, Lani Está bien Lani quiere pasar la prueba Y así complacer a Cito No sé dónde está la parada No conozco este camino Sabía que tenía que practicar ayer ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Tengo que detenerme! ¡Ah! ¡Lani, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lani! ¿Lograste pasar la prueba? Lani, ¿qué te pasó allá adentro? Te pasaste la parada Y causaste un accidente por hacer una parada súbita ¿Qué? Vamos, nadie es perfecto Pero eso fue demasiado No te preocupaste en ir a practicar, ¿verdad, Lani? Iba a practicar el día de ayer Lo sabía No fuiste a hacerlo No es que no quería practicar Pudiste causar un accidente grave si hubieras estado en el camino ¿Por qué siempre me culpas a mí? ¿Ah? ¡Ayer me ignoraste todo el día y ahora me culpas! ¿Qué? ¿Ayer? ¡Me voy a trabajar! ¿Ah? ¡Lani, espera! Te veré después Lani terminó de trabajar Pero no tiene ánimos para volver al garaje tan pronto Ella cree que no le importa a Cito ¿A dónde debo ir ahora? ¡Lani! ¡Hola! ¡Max! ¡Hola! ¿A dónde vas? Voy de regreso a la zona de construcción ¿La zona de construcción? ¿Puedo ir contigo? ¡Seguro! ¡Eres más que bienvenida! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hola, amigos! ¡Arriba, arriba! ¡Cuánto tiempo sin verlos, Lani! ¿Qué es lo que te trae por aquí? Oh, solo quería pasar a ver cómo es este lugar Ven, te lo voy a mostrar No, yo daré el paseo con Lani Seguro que Lani prefiere ir conmigo ¿Lo ven? Les gustó a todos menos a Cito Ya les dije que yo iré con ella Yo la traje aquí, así que yo le daré Lani, ¿por qué no vienes conmigo? Está bien Yo me las puedo arreglar Porque como yo estaba diciendo ¿Qué es lo que te pasa? ¡Qué es lo que te pasa! ¡Qué es lo que te pasa! ¡Qué es lo que te pasa! ¡Claro que sí! Yo ya te dije que ¡No puedo salir de aquí! ¡Discúlpe! ¡Desculpe! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Fuerza, fuerza! ¡Muy bien! Estoy muy sucia ¿Estás bien? Sí Creo que es hora de que me vaya ¿Ya te vas? ¿Qué va a pasar con el paseo? Volveré en otra ocasión Los veré luego Bien Te veré luego, Lani ¡Esto es tu culpa! ¡Es tu culpa! Oh, Cito me hubiese advertido sobre ese charco Lani La zona de construcción está adelante Ten cuidado ¡Está bien! ¿Qué importa? ¡No me cae bien! Oigan, amigos ¡Exito! ¿Alguno de ustedes ha visto a Lani? ¡No! ¡Ella no ha regresado todavía! Acabó su turno Me pregunto ¿Dónde estará? Tal vez fue muy duro con ella ¡Oh! ¡Cito! Tengo algo que decirte sobre Lani La razón por la que no pudo practicar Fue por nosotros ¿En serio? Sí No tenía idea Yo la voy a encontrar Preocupado por Lani Cito va a la ciudad para buscarla Debo encontrar un lugar para limpiarme ¡Oh! ¡La estación de bomberos de Frank está por aquí! ¡Frank! ¡Eh! ¡Hola, Lani! Estás llena de tierra ¿Qué te pasó? Frank ¿Puedo usar tu autolavado? Eh, seguro Está en la parte de atrás ¿Ah? ¡Ah! Es la alarma de incendios Lo siento Debo irme ¡Te veré después! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Frank! ¡Oh! ¡No sé cómo usar este autolavado! Lani recuerda el día en que llegó por primera vez Y Cito le enseñó cómo usar el autolavado ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Lani! ¡Lani! ¿A dónde puede estar? Tal vez Este lugar es... Este es mi lugar favorito en la ciudad ¿No es precioso? Sí Es casi tan lindo como tú ¿En serio? Cito Van a estar muy preocupados si no vuelvo pronto Muy bien Voy a regresar al garaje ahora ¡Oh! 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 ¡No me puedo mover! ¡Oh! ¡Oh! ¡Debí quedarme sin combustible! ¡Oh! ¡Hola! ¿Hay alguien allí? ¡Oh! ¿Qué debo hacer? ¡Oh! 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 ¡Estoy tan asustada! ¡Lani! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sabía que estabas aquí! ¡Oh! 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 Vamos, Lani Todos están preocupados Estoy sin combustible ¡Oh! ¡Oh! Así que eso fue lo que pasó Ven, sujétate bien Bien, vamos ¡Lani! ¿Sí? ¿Te lastimó lo que te dije antes? Lamento haber sido tan duro contigo Cuando te enojaste por haber fallado en la prueba Yo sabía que habías fallado en la prueba ¡Hola! ¡Bienvenido! Pero estoy muy orgulloso de ti porque Siempre das lo mejor ¿Sigues molesta conmigo? Cito Lamento haberte preocupado Está bien Cito ¿Cómo supiste dónde encontrarme? Este es tu lugar favorito en todo el mundo De verdad te preocupas por mí Te quiero mucho, Cito Lani se dio cuenta de que estaba equivocada sobre Cito A Cito le preocupa mucho su bienestar Gracias, Cito ¡Hagan las paces, Frank y Alice! Alice, la ambulancia, ha venido a ver a Hannah Veamos por qué Estoy molesta No te preocupes Te compondré enseguida Mi sirena se rompió de repente Esa no es una buena señal Te la voy a cambiar por una nueva Necesito una escalera para alcanzar la sirena rota ¡Oh! Ahí está ¡Hannah! Tayo, ¿qué pasa? Hannah, hay algo malo en mi motor Escucha No suena nada bien Lamentablemente ahora estoy ocupada con Alice Pero llegaré tarde al trabajo ¿Me puedes reparar primero? No, Alice llegó primero Por favor, ayúdame primero No, podrían llamar a Alice para un servicio Hanna, está bien Puedes arreglar a Tayo primero ¿Seguro? ¿No te importa? No, no creo que haya una emergencia ahora ¡Por favor! Alice dice que está bien Bueno, si estás de acuerdo Regreso en un minuto Está bien ¡Gracias, Alice! No es nada Estoy feliz de no llegar tarde Estuvo cerca ¡Por favor, abran paso! Debe haber un incendio Los autos reducen la velocidad al acercarse al lugar del incendio Son Frank y Alice ¿Por qué llegas tarde? ¿No sabes que jamás podemos llegar tarde cuando hay una emergencia? Sí, lo sé ¿Qué está pasando? Por suerte nadie salió herido ¿Qué tal si alguien lo estaba? Me estaban reparando y no podía hacer nada ¿Reparando? Debiste hacerte el mantenimiento antes Por eso fui con Hanna esta mañana temprano Oh, no Es porque me dejó pasar primero Llegó tarde por mi culpa Necesito acabar con esa pelea Oh, no No voy a poder alcanzarlos Oigan, amigo Deténganse Solo estás dando excusas Está siendo desconsiderado Me voy Alice Frank Frank y Alice se pelearon por mi culpa ¿Qué puedo hacer? ¡Hola! ¡Regresamos! Bienvenidos Regrese ¿Estás bien? Te ves preocupado En realidad Eso fue lo que pasó Sí, fue por mi culpa Desearía poder ayudar a que se arreglen Seguro que hay una manera ¡Hanna! ¡Hola, Tony! ¡Hola! Aquí estoy con tus pedidos Gracias, Tony ¡Eso es! Tengo una gran idea ¡Una idea! ¿Qué idea? Acérquense y les cuento ¿Qué es? La, 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 la ¡Tony! ¡Tony! ¿No se hizo un favor? ¿Por qué no te acercas un segundo? ¿O qué? ¿Qué pasa? Este es el hospital donde trabaja Alice ¡Alice! ¡Tayo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está tu motor? ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Qué bueno saberlo! ¿Qué pasó? Oh, oh Bueno, se trata de Frank ¿Qué pasa con Frank? Alice, él quiere disculparse contigo ¿Qué? ¿De verdad? Entonces, ¿por qué no vino él mismo? Oh, oh En realidad, él está aquí ¿Está aquí? ¿Dónde? ¿Dónde está? Mira hacia allá ¿Frank? ¡Tony! ¿Qué pasa? ¿Te está viendo? Sí Me está mirando Pero la escalera se sigue moviendo Solo quédate quieto Alice podría descubrir que eres tú Bien ¿Por qué está escondido allá? Algo no está bien Quizás es muy tímido para acercarse ¿De verdad? Además, Frank dijo que quiere disculparse contigo en el museo frente al ayuntamiento ¿El museo? Está bien, gracias ¿De verdad? Bueno, no puedo rechazar unas disculpas Oh, sí Bien, iré ahora Bien, adiós, Tayo Gracias ¿Se fue? El museo frente al ayuntamiento No pensé que se disculparía tan pronto ¿Dónde está Alice? Creo que se fue Funcionó Regresemos al garaje ahora ¿De qué hablas? Tenemos que ver cómo hacen las paces ¡Vamos! ¡Hola, amigos! Hola Hola, chicos Disculpa, Gani ¿Eso que tienes allí no es una escalera? Sí No deberías cargar esa escalera allí Es muy peligroso Esto es... No deberías estar jugando con eso Si se cae, podrían resultar heridos Bájala ahora mismo Está bien Bien, vamos, Pat De acuerdo, vamos Bien, nos vemos Adiós Adiós Regresemos al garaje y bajemos la escalera Pero llegaremos tarde para ver si el plan funcionó Podemos regresar después de ver si Frank y Alice se arreglan ¡Vamos! Despacio ¡Tayo, el pequeño autobús! Mientras Tayo ha ido a la estación de bomberos a ver a Frank Frank practica cómo apagar el fuego ¡Frank! ¡Hola, Tayo! ¡Oh, no! ¡Tayo! ¿Estás bien? Estoy bien Discúlpame, Tayo Y bien, ¿qué pasa? Alice me pidió que te diera un mensaje, Frank ¿Alice? ¡Sí! Bueno, ¿cuál es? Ella quería disculparse por lo de hoy ¿En serio? No parece cosa de Alice Es cierto Ella está por allá Esa es Alice, ¿es cierto? No quiere acercarse porque es muy tímida ¿En serio? Sí Ella realmente quiere disculparse contigo en el museo frente al ayuntamiento ¿Frente al ayuntamiento? Sí ¿Hana no enloquecerá si ve que tome la sirena? Está bien La regresaremos antes de que lo note ¿Ah? Parece que Tayo se fue ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Por qué se diste la sirena? ¡Ah! 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 ¿Y ya llegó Frank? ¡No! ¡Aún no! Ah! Espero que esto funcione ¡Hey! ¡Llegó Frank! ¡Oh! ¡Frank! ¡Me alegro que estés aquí! Hola ¿Frank? ¿Ah? Oh Ah Ah Disculpa Actué como un tonto ¿Ah? No Fue mi culpa por llegar tarde Disculpa Frank También lo siento Son amigos de nuevo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Ja ja ja! ¡Todo funcionó! ¿Qué? Regresemos al garaje ahora La escalera se sigue moviendo Hola amigos ¿Qué están haciendo? ¡Pat! ¡Rookie! ¿Mm? Gani Dime ¿Por qué aún tienes la escalera? Ah Tony ¿No es una sirena? Sí 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 lo es ¿Por qué Tony tiene una sirena? ¡Oh! Es porque Por el amor de Dios La cosa es que ¡Oh no! ¡Oh no! Tayo, gracias por tu ayuda ¡Ay! Disculpen Mejor nos dicen ¿Qué está pasando? Gani tiene una escalera Tony es una ambulancia Así que El auto que yo vi era ¡Tayo! Cielos, ¿fue un disfraz? Sí, lo siento Se pelearon por mi culpa Por eso quise ayudarlos ¡Tayo es tan mal Engañar así a la gente! Lo siento ¿Y ustedes escucharon? ¡Sí! ¿Eso quiere decir Que no harán las paces? ¡Oh! ¡No! ¡Vamos a ser amigos! ¡Lo logramos gracias a ustedes! Y no seguiremos peleando ¿De verdad? Gracias por ayudarnos A hacer las paces, Tayo Sí, todos se los debemos A ustedes ¡Ey, amigo! Alguien reportó un incendio Tenemos que ir ¡Vamos, Alice! Apuéstalo ¡Sí! Creo que Frank y Alice Se ven maravillosos Trabajando juntos ¡Correcto! Frank y Alice Son amigos Una vez más Gracias al esfuerzo De Tayo Y sus amigos Sí, sí, sí